Buen día, nena. ¿Cómo andás? Bastante mal resfriada, pero eso pasa volando. Me tocó una semana de asolamiento. ¿Mucho sol? Un sol tremendo. Bueno, vos sabés, nena, que... ¿Te pones filtro solar vos? Nada. No me pongo nada y soy muy delicada. Y lo que pasa es que me puse tan mal de sol que pasé una semana resfriada, nada más que resfriada era, pero era cruel. Pero ayer y hoy estoy bien. Estoy mejor, no estoy bien. Tengo que cuidarme un poco. No me cuido nada. ¿Cómo estás? Vos sabés que el sol, tenés que ponerte sí o sí filtro solar, no andar en los momentos, en lo posible, no andar en los momentos donde el sol está tremendo, de las 11 a las 4 de la tarde. Usar lentes. No, no. ¿Usás lentes de sol? ¿Sabés qué? Que yo cuando estaba soltera, una jovencita todavía que no tenía Ricardo, sí, íbamos en un camión, todas las familias del barrio de Polanco, ahí, 50, 60 personas íbamos, llevábamos comida y pasábamos en la playa. Sí. Y yo me pasé el día enterito entre el agua y yo decía, una calor tan grande, no, 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 pero esto no me hace nada porque estoy en el agua y todas las gotitas de agua que me cayeron encima, estar abajo del agua estaba la cara nomás afuera. Me ampollé todita. Sí, sí. El agua es peor porque el agua te refleja más el calor. Y bueno, yo no sabía, el doctor me dijo, pero señora, este no puede exponerse de esa manera. Me ampollé todo el cuerpo y dije que nunca más me bañaba en la playa y no me bañé nunca más, pero voy, doy una vuelta, voy con gente y todo así, pero así nomás. Y soy asoleada de esa vez. Vos sabés que es brutal, el sol está tremendo y me estás hablando de hace muchos años, nena, donde el sol no estaba como está ahora. Hay que cuidarse, hay que comprarse el filtro solar en farmacia FAM, tiene muy buenos filtros, no es que acatemos en eso porque es como tomar agua, mirá que ya a esta altura no es un producto de lujo, es un producto de necesidad básica. Claro, vos sabés que yo, este vino un muchacho del vivero de Paola Gardén, y me lo presta siempre que venga él los fines de semana, y entonces vino a la una de la tarde y yo, él limpiaba el jardín, pero yo estaba al lado, iba y venía llevándole agua fresca, le digo, querido, no son horas, después, no, no, pero a mí me gusta trabajar, un chacito joven que es el peón de Paola, bueno, no, no, le digo, no se puede, y yo me asolíe tanto que estuve una semana enferma, pero ya pasó, tremendo, ya pasó, ya, tu familia, cómo está, todo muy bien, todo muy bien, gracias a Dios, este, la verdad que, genial, genial, este, todo, pero de verdad, ponete, empecé a ponerte filtro, nena, y te quiero preguntar una cosa, ¿la gente se sigue visitando? La gente, viste que antes vos planificabas la visita, voy el sábado, el primer sábado del mes, voy porque cobro, y ya voy a visitar a tal pariente, a la casa, a tomar mate, y me quedo toda la tarde, ¿eso sigue pasando? Y yo no sé, mira, no sé, porque yo no he ido, me prohibí muchas cosas cuando vino el COVID, que nada que ver con la familia mía, gracias a Dios, ni yo, pero, mi hijo tenía un terror, por mí, mamá, no salgas afuera, mamá, no hagas grupo, mamá, esto, bueno, está, pero, me equivida demasiado, de más. Creo que el COVID no, nos, nos, nos arcenó mucha cosa, ¿no? Nos arcenó mucha cosa, porque yo veo que acá en la radio, cada vez, siempre que hablamos de una de estas cosas, sale el COVID en el medio, sale la pandemia, ¿no? Pero sin duda hay cosas que cambiaron, cambiaron modalidades, hábitos de los uruguayos. Claro, muchas cosas que, hay que dejarlas, porque si no, te hacen bien, y ahora, yo, como decir, ando con las plantas, se me helaron todas, las repuse todas, de nuevo, están bárbaras, pero hay que cuidarlas. y las cocina, me las cocina el sol. Bueno, querida nena, un beso enorme. Otro para vos, ¿cómo va tu fútbol, en la, ahí en, este, venida a Paraguay, por ahí que hacen fútbol, todo va, todo bien, está todo terminado ya ahora. Mirá, no sé bien de lo que me estás hablando, pero vi que había una, algo importante, en, ahí en Avenida Paraguay, vi que iba viendo popas, y es eso, pero lo, te lo digo como, como espectador, no, no como, como protagonista de, de nada, sé que están, están haciendo una, una muy linda tarea. Te mando un abrazo, nena, mejorate, cuídate mucho, echate cremas, compréte algunas cremas en Farmacia Fam, hoy está de turno, Farmacia Fam 27.3 el teléfono. Te paso otra palabra. Sí, decime. Vos sabés que mi querido club Chacarita cumplió 65 años. Qué disparate. Vos estuviste en la fundación de Chacarita, ¿eh? ¿Eh? Vos estuviste en la fundación de Chacarita. Y más vale, más vale, son fundadores. En esa época la gente se visitaba, la gente iba a visitar, bueno, mirá que voy el sábado, me llevo un cuaderno, y empezamos a ver qué es lo que necesitamos para fundar un club. Sí, llamá tal, llamá cual. Y así se va armando, así es una cosa. Eh, Chacarita es grande. Eh, ahora la cancha pasó a ser de Chacarita. Papá. Porque nosotros, yo y mi hijo donamos el previo. Ajá. Entonces, esa cancha es dueño, dueño Chacarita, hasta que esté yo, usted es Ricardo, mandamos nosotros. Ah, mirá. Pero, pero tiene dueño. Hay seis mujeres pintando las torres, vamos a, 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 a elegirle mil luz después. Están todos pintando las torres, ya todo verde y blanco. Es que mirá, es como hablábamos hace un rato con Fabián Toma, cuando la gente se empieza a empoderar de las cosas, y en el caso de Chacarita, vaya si está empoderado, es un club muy potente, por su, por su hinchada. Eh, cuando la gente se empieza a empoderar, termina siendo de la gente. Y es lo mejor que le puede pasar a un club de esta naturaleza, porque es lo que hace que después persista, doscientos años, más allá de nosotros, ¿no? Pero más vale, ¿sabés qué es lo que pasa? que un club para, para mantener un club de, de fútbol, o cualquier cosa, es bravo. Y, Marcelo Zucena siempre lo mantuvo. Claro, tu hijo es un capo. Por eso lleva el nombre de él, Marcelo Zucena. Y, y tu hijo también, que, que sigue bancando allí, y vos, y toda tu familia, ¿eh? Bueno, nena, beso grande. Otro para vos. Chau, chau, chau. Dale. 11.23 en todo el Uruguay. estas conversaciones son lindas.